El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. El tuyo, tú haces más feliz el mío y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, para eso estamos aquí, bienvenidos a Paso a Paso. Los saludamos como en toda ocasión felices de compartir temas interesantes para quienes estamos en este baile, en este paseo de la crianza, la paternidad, la maternidad, construyendo hogares, tejiendo hogares todos los días. Hoy yo voy a reconocer algo, yo creo que le sucedió a muchos de nuestros televidentes, yo aprendí, oí hablar de las dudas en este programa, en Paso a Paso, cuando hicimos el primer programa sobre ellas. No tenía ni idea qué era una dula, a qué se dedicaba, me remontó como a esos personajes que uno veía como de tiempos muy lejanos, de las parteras, pero aprendimos aquí, hemos visto que han asumido un rol que cada vez cobra más importancia en el acompañamiento de las madres en embarazo, madres gestantes. Entonces hoy vamos a hablar de las dulas, Moni. Pero hoy un enfoque muy particular, buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias, gracias, gracias por siempre estar ahí pendientes con la mejor disposición. El enfoque particular de hoy es una deuda que teníamos con ustedes, creo que desde el primer programa que hablamos de las dulas. Que nos antojamos. Que muchos nos enteramos y muchos hubiésemos querido tener en el momento del parto o incluso desde la concepción, por supuesto, el acompañamiento de una dula. Y luego, con esas ganas y esos deseos empezamos a ver que cada vez son las mujeres las que sienten la necesidad de estar acompañadas durante ese proceso, pero no todas pueden costearlo. Así que en numerosas oportunidades ha salido a la luz aquí en el programa la existencia de un programa de dulas voluntarias, que es nuestro tema de hoy. ¿Qué hacen? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo hacer parte? Incluso uno, ¿cómo puede llegar a convertirse en dula? Pues hoy vamos a averiguar. ¿O en dulo? ¿Quién quita que haya un dulo? Yo ya le estaba echando el cuento, ya le estaba echando el cuento. Ahí le dejo la inquietud, don Leo. Muy bien, vamos hoy a conversar de este tema, pero antes vamos a ponernos un poco en tono, porque yo no sé que si ahora las dulas, por ejemplo, tengan que ser expertas en coreografías también, en baile. Ahora, hay tantas cosas para el embarazo, tantas cosas para el momento del parto. ¿Una dula también tiene que saber bailar? Pues lo que pasa es que más que ellas saber bailar, ellas recomiendan en el momento del trabajo de parto bailar, pues como para que la cosa fluya. ¿Bailaste antes del parto? No, no, ni a la hora. Cuando uno tiene el lío, uno brinca en una pata y baila en una sola pata de la felicidad, pero antes, en los momentos, es posible que una mujer pueda bailar, incluso para reducir sus dolores. Pero se acuerda el programa que hicimos de formas de parto, en el que ellas contaban que al final brincaban, bailaban, saltaban, con la única intención de que el bebé descendiera y se pudiera dar el parto, la etapa del parto expulsivo, que es finalmente cuando sale el bebé. A mí me gustaría ver eso. Pues le cuento que eso cada vez está más común y toma más fuerza, y si no, mire. Me gusta lo de ese baile, pero ¿cuántos niñas habrán nacido en un carrapicho de esos? ¡No, no, no! ¡Tip! ¡Ahí! ¡A luz! Ay, ojalá sea así. Yo creo que eso es lo que busca. Realmente, pues ese fue el mensaje que me quedó a mí la última vez. Y como tuvimos tantas llamadas de mujeres interesadas, que las dulas, que uno cómo hace, que quién me acompaña, que si eso vale mucho, pues aquí estamos pagando deudas y tenemos este espacio para hablar del programa de dulas voluntarias que hay en Medellín, que no es además en todos los lugares, así que vamos a aprovecharlo y aquí está nuestra vida real. Ya tenemos en el estudio a Ian, que está ahí redecorando nuestro set, que hace parte de nuestra vida real, pero él no vino solo, vino con sus padres y ellos son Ángela Cruz, ah, no, Ángela no, Xiomara López, Xiomara López y Albeiro López, bienvenidos a Paso a Paso, punto para los papás hoy. Albeiro por acompañarnos y vienen acompañados de Ángel, que fue su dula, su acompañante durante todo este proceso. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo los juntó la vida? ¿El parto? ¿El nacimiento? ¿Cómo se planeó el embarazo? Cuenten, a ver, este es el momento de este programa del chisme. Mor, empieza tú. Pues a ver. No, cuelga tú. Ay, no, tú, si quieres. Así, así, Ian. No, 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 no. Ay, no, 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 no. De hecho, de hecho, nosotros habíamos programado que Ian, pues, iniciar el proceso con Ian de, pues, que era en embarazo en enero y él arrancó en noviembre. Entonces, él arrancó un poquito antes su programación. A ver, ¿cómo fue el asunto con Ángela? Sí, Omar, arrancó como averiguar un poquito sobre embarazos, cuál era la mejor forma. En ese momento todavía no estábamos en embarazo, estábamos planeándolo. Entonces, ahí, en un programa, de hecho, creo que fue de paso a paso en YouTube, buscando cosas de embarazo, coloqué parto humanizado y me salió el programa que hicieron con el doctor Bernardo y con Marcela Ocampo. Entonces, en ese momento yo le conté a mi esposo, le mostré el video y yo le dije, yo, ay, no, yo quiero un parto, pues, como así. Y le escribí a Marcela Ocampo por Facebook. Ella me contestó, nosotros hicimos un programa, pues, como un prenatal y estuvimos conversando y ella me dijo que estuviera, pues, como pendiente, que me informara y que ella nos dijo, pues, como lo mejor es que ustedes accedan a una póliza. Entonces, nosotros estuvimos preparando, nos metimos a la póliza los dos y resulta que nosotros metimos a la póliza en noviembre y quedamos con Marcela en que volvíamos a hablar en enero porque la idea de nosotros era, pues, que era en embarazo más o menos en febrero. Nosotros, pues, todo súper organizado. ¿Qué? ¿Hicieron la tarea? ¿Qué programas? Eso, pues, resulta que el 31 de diciembre nos dimos cuenta que estábamos en embarazo y para que la póliza cubra el parto debe ser, pues, con un tiempo previo. Nosotros, pues, no teníamos ni idea. El caso fue que hablamos con Marcela y Marcelo, ya estamos en embarazo y el bebé se nos adelantó, pues, de lo que nos teníamos planeado. Y ella nos dijo, pues, como ya no nos cubría la póliza el parto que nosotros nos soñábamos, queríamos un parto en agua, algo, pues, como muy diferente. Entonces, ella nos dijo, no, lo mejor es que, pues, ya no teníamos económicamente como pagar un parto particular. Entonces, ella nos dijo, lo mejor es que ustedes busquen el programa de doulas voluntarias, porque ya, ya, o sea, la póliza nos cubría todo el embarazo. Entonces, por ejemplo, yo tenía cubiertas de las... Los controles naturales y todo. O sea, todo. Pero el parto no. Entonces, ella nos dijo, no, accedan a un programa de doulas voluntarias para que no pierdan, pues, como el sueño del parto, pues, ya no va a poder ser un parto en agua, porque yo tenía mucho miedo de que fuera en casa. Entonces, no, pues, tocó, tocó, pues, como ir buscando otras opciones y nos encantó ese programa de doulas voluntarias y ahí fue donde conocimos y nos presentaron a Ángela. Pero entonces llegaron al programa de doulas voluntarias que directamente Marcela los enlazó, les dijo, busquen a Ángela, o ustedes entraron y se les despliega a uno una lista. Bueno, eso lo veremos ahorita con el experto, pero cómo fue en el caso de historia. Ella nos invitó a un evento. Entonces, en ese evento estaban... Fue una charla que dio Rita Paricio. Correcto. Que es parte de todos los que nos sacan el programa. Entonces, en ese momento yo estaba haciendo mi formación como doula y, bueno, ellos estuvieron en ese acompañamiento. Entonces, todas las que estábamos en ese momento haciendo la formación, pues, estábamos ahí. Y ellos tuvieron como la oportunidad de interactuar con varias de nosotras y, bueno, no sé por qué decidieron elegirme a mí, pero... Esa parte de la historia, confiésense. Y, no, hay algo muy chévere, pues, nosotros realmente solamente nos entrevistamos con Ángela, pero yo creo que también lo han hablado en otros programas y es que ese acompañamiento de doula es como una amiga muy cercana, ¿cierto? Y nosotros con Ángela nos sentimos como ese feeling, sentimos como... La química, la química. Esa química. Aparte de que ella nos contó el cuento de que era asesora de porteo y nos encarretó. Entonces, también averigamos mucho... Ahí hay el paquete completo. ...del porteo y nosotros no estafó ahí. Entonces, básicamente... Por hoja de vida, prácticamente. Sí. Se quedó ahí. Y al verlo, ¿cómo lo tomó? Porque a uno, cuando... La mujer cae en el barrio, tiene que conseguir pañalera, hay que conseguir la cuna, hay que conseguir dula, ¿no? Sí. ¿Se tomó por sorpresa? O sea, ya venía a ser muy informado también con... O sea, pero me tomó como por sorpresa que lo de la dula. Sí. No, no, no. Ya como les conté al principio, ya habíamos hablado un poquito sobre el asunto y ya teníamos, de hecho, pensado lo de la dula. Sino que, por lo que dijo Xiomara, como no teníamos económicamente posibilidades en ese momento, entonces, por eso accedimos a una dula voluntaria. Y nos fue súper bien, pues. Fue una experiencia increíble. Ángela, uno como dula, y ahorita lo profundizaremos, ¿también pueden resistirse a decir, no, con esta pareja no? Pues también es necesario que sientan esa química, tienen el derecho a elegir con quién trabajar y con quién no. Sí, claro. Digamos que lo más importante en un acompañamiento es que ambas partes se sientan bien. Entonces, si uno también como dula siente que de pronto con esa familia uno no tiene como la misma empatía o que sabe que pronto puede, pues sí, uno dice, hay personas que tienen, digamos que todas manejamos diferentes áreas, entonces de pronto uno ve que hay familias que son más místicas, otras más, digamos, más, ¿cómo decirlo? Más desde el campo de la medicina, como más estructuradas. Entonces, si uno ve que no hay feeling, podría aconsejarle que esté pues con otra dula. Sí, si uno también no se siente cómodo, también puede rechazar. ¿Cómo fue el parto finalmente? Bueno, el parto realmente fue lo que nosotros soñábamos, ¿cierto? ¿De la agua? No, pues, o sea, por ejemplo... Fue parte de lo que soñábamos. Algo muy interesante que pasó con Ángela fue que ella nos puso a hacer una lista de las cosas que, por ejemplo, para nosotros eran incambiables. Entonces, ella decía, bueno, hay muchas cosas que por la situación económica, por la pobreza, bueno, por muchas cosas que no pueden suceder, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué realmente ustedes sí es indispensable? Entonces, nosotros decíamos, bueno, yo quiero el acompañamiento de mi esposo, para mí eso es muy importante. Y me dijo, ¿qué pasa ahí? ¿Restaurante? Y prácticamente... Y nos decía que, bueno, primero eso. Y la otra cosa era que yo quería pues tratar de que el parto fuera lo más natural posible y que por lo menos salen fuera y que me informaran. Y trabajamos por eso. Ángela nos explicó todo pues como debía ser, muy detalladamente. Y a la final, yo tuve una complicación y fue que me dio preeclampsia ya, pero yo ya estaba dilatando, o sea, ya estaba en la última semana. Entonces, me dio preeclampsia y debido pues a eso tuvieron que acelerar pues como el trabajo de parto. Y bueno, entonces tuve algunas, pues tuve algunas intervenciones, pero en el momento del parto, o sea, me preguntaron, me informaron. Siempre te sentiste tomada en cuenta. O sea, siempre me sentí tomada en cuenta. Perfecto. Entonces, y tuve el acompañamiento de Ángela hasta el último momento porque en el momento del expulsivo, el ginecólogo como era ya emergencia, porque yo tenía la presión muy alta y el ginecólogo nos dijo, bueno, o entra la dula o entra su esposo. Y yo, no, pues ahí ya tocó elegir. Ahí, 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 mi marido, mi nuevo. No, pero eso fue muy charro porque es que, entre la dula, pues teníamos claro que iba a entrar al beiro, pero ella estaba supuestamente en siete de dilatación y entonces le dijeron al beiro, no, al beiro, váyase a comer, papá, porque es que acá lo que le falta es tiempo, pero en cuatro horas. Y él se fue a comer. Y no habían pasado 20 minutos cuando esta mujer empezó, llámeme ya al doctor, llámeme ya al doctor y yo decía, pero espérate que es que al beiro no ha llegado, ¿qué hace más? Y yo le llamaba y llamaba al beiro y dije, bueno, me tocó entrar a mí porque al beiro no aparece, él no había llevado el celular. Pero fue como cosa así de dios, o sea, él llegó, yo ya estaba preparada para entrar y bueno, alcanzó a entrar a él, incluso me iban a dejar como entrar a mí también, pero ya en ese momento ella tenía 220, la presión, o sea, como que era una emergencia que dijeron ya, o sea, no, nace ya o puede, sí. Esta, digamos, la vida real como desde el punto de vista de quienes usaron el servicio de adulta voluntaria. Ahora, ¿cómo hace uno para hacer una adulta voluntaria o eso hace parte de qué? Pero eso lo hablaremos, por supuesto, en general. Pero tu vida real, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Por qué te dio por ser adulta? Bueno, como Xiomara lo mencionó, yo, digamos, que empecé en el campo de la maternidad gracias a los portavarios ergonómicos, soy fabricante y asesora en porteo. Entonces, desde ahí empecé a formarme mucho más, ¿cierto? Después de que hice mi formación en asesora en porteo, hice uno de asesora materna. Y entonces tenía el módulo de acompañamiento y me llamó, siempre he soñado con ser mamá porque no lo soy y entonces yo decía, no, que es este espectáculo, yo quisiera tener eso y entonces ya vi la formación acá y también hice, pues, la formación como Dula. Entonces, para siempre que haces la formación, inmediatamente quedas como Dula voluntaria. Tienes que hacer mínimo tres acompañamientos para ya ser activos. Este fue el primero. Entonces, fue muy bonito porque desde el principio, digamos, fue sincero. O sea, ellos sabían que era mi primer acompañamiento y eso también da mucha tranquilidad para uno como Dula, como de no sentirse, como que uno tiene que hacer un montón de cosas. No, ellos sabían que yo estaba también como en ese aprendizaje. Que era de lado y lado. Exacto. Y pues para mí fue muy enriquecedor, sobre todo, aunque hubo complicaciones, o sea, fue como todo un reto. Y digamos que Marcela Ocampo, que es la Dula con más experiencia acá, ella siempre estaba pues ahí pendiente por mí, por el celular. Marce, no sé, está pasando esto, aquello. Y ella me asesoraba. Muy bien. Y al fin, ¿el parto qué? ¿Quién lo cubrió? ¿Cómo? Bueno, realmente fue un enredo. Pero nosotros iniciamos el proceso con la EPS. Pues entramos por la póliza porque hasta que el bebé no naciera, era póliza. Es que es un asunto pues como muy charro porque nosotros no habíamos cumplido pues como el tiempo. Sí. Y realmente ingresamos en embarazo. Pero la atención fue súper bien, nosotros entramos a la clínica del Prado, nosotros igual como no sabíamos si la póliza cubría o no cubría, hicimos el curso que ofrece la clínica del Prado para EPS. Entonces hicimos el curso para que el papá pudiera ingresar al parto. Y él estuvo en el parto pues también como con el curso, todo. Y a la final pues digamos que eso fue parte y parte entre la póliza y la EPS porque realmente nos atendieron los médicos de la EPS. Porque yo, o sea, todo el embarazo tuve controles con una ginecóloga. Pero como la póliza no me la cubría, entonces no, pues ella a la final no me pudo acompañar en el parto, sino que me tocó el ginecólogo de turno a la hora que yo llegué. Entonces realmente fue una cosa de parte y parte. A mí me pasó algo parecido. Yo me había acabado de pasar de póliza cuando bueno, quedé en embarazo. Y digo es que el día del parto, ah no, es que no se lo cubre. Y yo entré, o sea, llegué al Rosario, me fui para el Rosario del Centro por la EPS. No, que sí, me devolví, yo pero ¿qué es esto? Estoy en un trabajo de parto de un lado para el otro. Yo no lo podía creer porque finalmente no sabía qué hacer, por dónde entrar, quién cubre, quién no. Y eso es importante que lo tengan claro antes del día, ¿no? Porque el espacio como que yo me sentía con el paseo millonario, pues qué sé, iba para acá, para acá, por dónde. Por eso nos fuimos para la clínica del Prado porque por la EPS ya habíamos hecho como una preparación y que la clínica del Prado nos cubría porque tenemos EPS Sura. Entonces, no, nosotros íbamos preparados de que íbamos por EPS, pero también como que gracias a mi complicación, pues que no pasó nada, pues gracias a Dios, me iban a pasar para cesárea, pero realmente fue por parto natural. Entonces, debido a la complicación, o sea, la póliza me atendió súper bien. Muy bien. Y el acompañamiento de la Dula en una emergencia, o no, es que te tocó con todas pasar esa prueba, ¿verdad? Con preeclampsia a bordo, ¿no? No, con toda, así. Con bóliza, EPS, preeclampsia, que cesárea, que no, que varinada. Yo creo que Ángela sufrió más que yo porque yo la veía llamando a Marcela por celular, Marce, ¿me pasa esto? Ay, ¿será que sí? ¿Qué hago? Y ella me hacía masajes y relajación. Y todo perfecto. Todo perfecto. Fue chévere. Una buena experiencia. ¿De repetir? Sí, de repetir. ¿De recomendar? De recomendar. Muy bien. Muchas gracias por contarnos la historia. Me dio la cara al vero cuando llegaron de repetir. Sí, sí, sí. Bien, bien, Almeyro, bien. Increíble esa experiencia. Muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros, por tener a Ia, que está por aquí. Muy inquieto. Qué gracias. Feliz, ¿no? Para eso en estos dados. Súper inquieto. ¿Para qué? Esa es la vida de una mamá. Uno interrumpe 20 veces, come frío, llega tarde. Así es. Eso es paso a paso. Nos vamos a ir al corte y hablamos del programa de dudas voluntarias para que ustedes se puedan beneficiar, contactarlas, tener un acompañamiento durante el parto. Y aquí está el dato de hoy. Con el que nos vamos al corte, que nos dice lo siguiente en paso a paso. Numerosos estudios han documentado los beneficios de tener una dula presente durante el parto. Con el apoyo de una dula, las mujeres eran menos propensas a tener medicamentos administrados para aliviar el dolor y menos probabilidades de tener un parto por cesarela. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Juan Sebastián y Tomás están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, sus videos y fotografías nos los pueden enviar a Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Y aquí compartimos esos momentos felices de juegos, también de pataletas, también se vale que lloren, de la hora del baño, la hora del juego, la hora de la comida, todo lo que vivimos como padres en Mamarazzi de Paso a Paso. Hoy hablamos de dudas voluntarias. También el momento del parto, sin que tenga que ver nada, pero hay fotos muy lindas ahí, ya momentos previos que no tienen que ser. El momento hermoso cuando le entregan el día a la madre de sus padres. El momento cuando les entregaron al niño, qué rico también tener esos momentos en las pantallas de Paso a Paso. A propósito de nuestro tema de hoy, el programa de dudas voluntarias. Si usted alguna vez soñó, se imaginó, no le alcanzaba la plata, pues este programa es para usted. Sí se puede tener un acompañamiento, así que vámonos de una vez con las expertas. Ya está Ángela con nosotros, que pasa de ser vida real a experta. Y aquí está nuestra otra experta. María Adelaida Osa es la dula que se une a nuestra invitada, Ángela Nesucer. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Vinieron voluntariamente también. Así es, a certificarse. Necesitan venir a tres pasos a pasos para que les llevan la certificación. Muy bien, ya van a entender de qué estamos hablando. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿somos dulas certificadas? Sí, las dos somos dulas certificadas. Entonces vamos a hacer como un repaso por el proceso, porque siempre que viene Marce uno queda como, bueno, y entonces, Rita. La primera vez que vino una dula fue Rita. O sea, empezamos con el top. Superarla ya nos ha quedado difícil seguirle con qué vamos a salir. Pero bueno, siempre aparece gente muy capacitada y gente muy capacitada que está capacitando a otras personas. Y así como por primera vez nos enteramos hace ya dos años, en 2016, que empezamos este programa, de qué era una dula, habrá muchas personas que hayan llegado, nuevos televidentes, y no tengan ni idea de qué es una dula. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué es una dula? Bueno, una dula es una mujer o un hombre, tradicionalmente son mujeres, pero les cuento que en Medellín ya tenemos algunos dulos. Son personas que acompañan a una mujer y por ende a una familia en todo su proceso de gestación, parto y posparto, buscando que ese momento sea lo más respetado y natural posible. ¿Cuál es la diferencia con un médico, ginecólogo, en el sentido del acompañamiento? Pues uno también está, ay doctor, me siento mareada, ay doctor, yo qué voy a hacer. Pues aparte de lo médico, de chequear que todo vaya bien, se vuelve también como un acompañamiento emocional y psicológico médico. Sí, realmente, Mónica, nosotros como dulas no hacemos ningún acompañamiento de tipo físico o médico. Nuestro soporte es más emocional, en la primera etapa de la gestación lo que hacemos es proporcionar a las madres toda la información necesaria en cuanto a las intervenciones. Las mamás salen de esos contactos con los médicos con muchas inquietudes, vienen a nosotros para resolverlas. Nosotros no tomamos decisiones por las mamás, simplemente les proporcionamos información para que ellas durante ese proceso vayan tomando su criterio y decidiendo cómo quieren tener su parto. Digamos que una dula es un complemento al acompañamiento médico que pueda ser un obstetra, un ginecó obstetra. Y nosotros nos encargamos de la parte emocional y como de dar soporte en esa etapa en que la mujer es tan vulnerable y tiene tanta incertidumbre. Y voy a meter la cucharada porque yo he hablado, digamos, desde mi experiencia personal que afortunadamente he tenido la posibilidad de tener una prepagada y uno tiene un contacto más cercano con el médico, pero eso por la EPS generalmente no existe. Uno va a los chequeos y sale y a un chequeo lo atiende un médico, al otro el otro, al otro el otro y finalmente termina siendo algo absolutamente impersonal. Así es. Y ahí es cuando cobra mayor importancia y contradictoriamente son esas personas las que menos pueden costear un acompañamiento extra. Sí, tradicionalmente estas personas que tienen acceso a una prepagada son una minoría. La mayor parte de las mujeres en este país tienen sus partos sin esos recursos y sin poder tener acceso a un acompañamiento, a un seguimiento regular por parte de un profesional. Entonces eso hace que las mujeres muchas veces estén confundidas, perdidas, dependen del criterio de cada profesional con el que se contactan. Entonces, bueno, nosotros venimos ahí a neutralizar un poquito eso y a, digamos, a ordenar esa información. Por eso es importante ese programa de edulas voluntarias. Así es. ¿Qué es ese programa específicamente en el que ustedes pertenecen? Bueno, nosotros pertenecemos a este programa, ya aunque Ángel y yo ya somos edulas activas, nosotros venimos de una formación que tiene como prerequisito para darnos su certificado atender partos voluntarios, entre tres o seis partos voluntarios. Es decir, que cada edula que certifica esta institución al menos tiene que atender tres partos voluntarios. O sea, que esa certificación es literalmente bien sudada, porque tres partos, o sea, son nueve meses de acompañamiento. ¿En qué consiste, digamos, cuando uno contrata los servicios de una edula o accede a ellos de manera voluntaria, que es nuestro caso de hoy, en qué consiste? Es decir, eso va por un paquete, entonces nos vemos tres veces y el día del parto, o venimos a cuatro clases y el día del parto. O la llamo cada que me sienta maluca, ¿cómo es la cosa? Pues en realidad es más bien, yo la llamo cada que me sienta maluca. En realidad el acompañamiento, pues, es muy personal, depende de cada edula, pero digamos que hay unas cosas básicas que debemos cubrir, ya cada edula define si lo hacen cinco, diez, tres sesiones. Hay, digamos, unas indispensables de tener antes del parto, son las consultas prenatales, en donde damos información de las intervenciones médicas, damos preparación y medidas de confort, porque al final del embarazo ya empieza el asunto físico a complicarse un poco. El acompañamiento en el día del parto es... Pero espere, 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 que esas sesiones a mí me inquietan. ¿Eso es en la casa? ¿Eso es en un parque? ¿Eso es con diapositivas? ¿Eso es una clase? ¿Ustedes tienen consultorio donde atienden? Sí, exacto. ¿Eso cómo pasa? A ver, les cuento. Siempre que, digamos, en el programa cuando uno accede con módula voluntaria, siempre, digamos, se trata de que hayan, digamos, opciones para que la mamá pueda también elegir que sienta, digamos, esa química. Entonces, la primera reunión sería esa entrevista, conocerse la familia con la dula y ver si entre los dos, digamos, si hay empatía, ¿cierto? Entonces, uno dice, sí, esta es, bien, voy por esa, arranquemos. Exacto. Entonces, ya empieza la preparación. ¿Hay que estar en embarazo para contactarla? No, podría ser, digamos, en el caso de Albeiro y Xiomara, que lo veíamos ahora, ellos contactaron con Marce, pre-gestación, o sea, todavía no. Cuando decían, queremos concebir un niño, contactan también a su dula. Pero ellos contactaron a Marcela, averiguando más como a futuro, mira, el día que queremos embarazados, queremos tener una dula, ¿qué hacemos? Pero uno puede iniciar el proceso antes de la gestación. También, también, digamos que en eso hay mucha variedad, porque pues somos todas muy diferentes, entonces. Varios paquetes, en combo, antes. Y perfil, y perfil, y perfil, hay muchas de nuestras compañeras que trabajan en esa parte preconcepcional antes de, y hacen llamamientos. Bueno, digamos que esas son cosas más místicas, pero de acuerdo también a las familias se pueden hacer. Es decir, los llamamientos para aquellas familias que no han podido concebir, y se convierte también en un apoyo en esa difícil etapa, que para muchas, eso es muy difícil. Era uno de mis más grandes temores al enfrentarme al querer ser mamá, yo decía, yo, donde no quede, que angustia. De todas las mujeres. Yo pensaba en eso particularmente muchísimo, me parece una cosa bien desgastante, pero me gusta, entonces, a ver, no tenía idea que para eso también estaba la dula. También, claro, porque después, en ese momento, en ese, digamos, cuando la ansiedad que quieres quedar en embarazo, y no quedas, después cada periodo, ¿cierto?, cada menstruación, viene siendo como un duelo, porque no quedaste en embarazo. Entonces, ahí es indispensable también esa función de la dula, que es ese acompañamiento de que te contengo. Pero, además, uno ya tiene a quien echarle la culpa, si no. Pero, me quedé con una duda, porque María de Laida hablaba de edula activa y voluntaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿La edula activa también es la certificada, o son tres categorías distintas? No, la edula activa es la edula que ya tiene su certificación, y la logra tener a través de hacer ya sus partos voluntarios. Ya acompañó tres partos. Mínimo tres. Sí, pero yo vuelvo con la pregunta anterior, es un proceso largo, porque es que cada parto dura nueve meses, no todos inician al mismo tiempo, encontrar a tres personas que quieran tener un acompañamiento de edula. Realmente es un proceso que pone a prueba como la vocación de la edula. Pues nosotros estamos acá, Ángela y yo, pues estamos acá por vocación, en realidad. Eso después se vuelve un oficio que al cabo del tiempo, pues uno puede empezar a obtener alguna remuneración económica. Pero al principio es netamente voluntario y por amor a este, digamos, al ideal de cambiar el mundo en cada nacimiento. Y hay voluntarias que han desistido en ese intento. Porque yo conozco un médico que la primera vez que le tocó un partido, no, esto no es lo mío. Muchas. Y hasta ahí le llegó la carrera. Para que se... Ay, trae, lo leo, porque no va a venir. Quería ser, no fui. Y cambió de carrera. Sí, en realidad, pues para que se den una idea, en cada certificación o en cada ciclo de certificación, salen aproximadamente 20 dulas, entre 10 y 20. Y hasta ahora, en este momento, empezamos certificaciones en el 2012. Y apenas hoy tenemos más o menos 30 dulas voluntarias que han cumplido su proceso. O sea, muchas se quedan en el camino. Otras lo hacen para complementar su labor como de defensa de los derechos de la mujer. No todas quieren al final acompañar. ¿Puedes decir cuánto existe este programa? Porque para muchos de nosotros esto es algo muy nuevo también, el conocer de este rol. Pues aquí en Colombia, digamos acá en Medellín, pues más específicamente, las certificaciones de la institución donde nosotros estudiamos empezaron en el 2012. Realmente la labor de la Dula es una labor que viene desde que existimos las mujeres sobre la faz de la guerra. Pero el programa como tal dulas voluntarias viene desde el 2012. Desde el 2012 acá en Medellín, así es. Ay, se me fue la pregunta que tenía. Me permite aclarar una cosa, porque tú dices que, digamos, nueve meses acompañando a la familia. Digamos que eso sería lo ideal, pero no es la realidad. La realidad generalmente llegan ya bastante avanzadas, sobre todo cuando son voluntarios. Ya después de la semana 30, entonces es en ese... Que igual también es como... La Dula se viene a ayudar a rescatar las preguntas de la Dula. Sí, se va a acosar a todos. Porque quería justamente preguntar por eso. ¿Quién avala ese proceso? ¿O quién está pendiente? ¿O no es requisito entonces acompañar los nueve meses, tres embarazos y todo el proceso para obtener la certificación? ¿Eso es una carrera, una profesión, un diplomado, un curso, un plus? Realmente es como un curso de certificación y si hay una institución a la cual nosotros tenemos que presentar toda una documentación conteniendo toda la información de cada parto. Como dice Ángela, lo ideal sería acompañar esos partos desde el inicio, desde el primer trimestre. En general llegan las personas que acceden a nuestros servicios voluntarios, pues ya llegan muy al final de la gestación porque han pasado toda la gestación. Algunas sin saber que existen, otras sin saber que lo pueden tener sin pagar. Entonces, en realidad es un proceso que se va haciendo en el tiempo, pero hay que documentarlo al final para que sean válidos. Entonces, tú puedes acompañar todos los partos voluntarios que quieras, pero si no los certificas y no los documentas, no pasaron. ¿Y en qué consisten los documentos? ¡Wow! Eso es una... son más o menos 30 páginas en las que uno tiene que documentar toda la historia clínica de la madre. ¿Cámbulos, los encuentros? Sí, los encuentros documentados de qué se preguntó, qué se contestó, en qué condiciones llegó la mamá a hacer parto. ¿Cámbulos estrictos? Información sobre el especialista que atendió el parto o la partera en caso de que el parto sea... Y eso, en cuanto a la parte práctica, la parte teórica, ¿en qué consiste? ¿Es un curso de una semana, un mes, un año, dos semestres, dos bimestres? La que hicimos Ángela y yo, porque ya en Colombia hay varias, consiste en dos fines de semana, de jueves a domingo, absolutamente intensos, de formación teórica. La primera parte es muy teórica, de anatomía, de la historia del acompañamiento de las dulas. Y la última parte es más práctica, en la que nos enseñan realmente cómo contener a esa madre con medidas de confort para ayudarles a manejar su dolor, la ansiedad, bueno, todo lo que se expone en las mamás. Y es como la parte, pues para mí, en mi concepto, la que más me gustó y la que más aplico todo el tiempo, es cómo ayudar a contener a esa mamá en todo el proceso, no solamente en el trabajo de parto, porque tienen la concepción de que solamente funciona en el trabajo de parto hacer un masaje y tener una bola. En realidad es un tema de prepararse, una bola de partos, es prepararse, documentarse y estudiar para poder aconsejar a esas mamás. Entonces, realmente es así, pues son dos semanas, dos fines de semana, largos, intensos, duros, retadores, que lo ponen a uno a cuestionar muchas cosas de las que he aprendido. Pero eso sí, esta vez no para quienes quieran contratar los servicios de dula voluntaria, sino para quienes estén pensando, ve, qué rico convertirme en dula. Eso sí tiene un costo, ese no es voluntario. Tiene un costo, incluso en febrero se hace certificación, los dos primeros fines de semana de febrero, tiene un costo de 1.300.000 y por pronto pago es 1.200.000. Y hay que tener algún perfil especial, enfermería, no sé, primero auxilio, mamá de trillizos, algo específico, no. Yo soy administradora de empresas, por ejemplo. Imagínate. Y Ángela es... Yo soy asesora materna. Pues digamos que lo que estudié en la universidad fue publicidad, pero yo me gradué y jamás ejercicio. No hay un requerimiento específico para... No, el requerimiento es amor y vocación, o sea, que sientas, digamos, esas ganas de acompañar, porque no es un proceso fácil. Pero lo que se refiere, Leo, es el tema del publicista, pues yo no comunicadora social, me voy a ir a especializar en cardiología. Pues eso sí, no tiene razón de ser, aquí no existe ese requerimiento. No, 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 o sea, que tengas las ganas, que te interese el tema y que quieras acompañar a familias. Esa es la característica. Ese número de acompañamientos, de partos, de embarazos acompañados, van creando, digamos, una especie de escalafón, o eso hace parte de una historia personal. Digamos, yo si iba a buscar una dula, va a decir, ay, me gustaría que acompañe, siquiera, y decir, cinturón, cinco partos. 50 horas de vuelo. 50 horas de vuelo. Eso es un... ¿lo manejan, se maneja de esa forma? No se maneja de esa forma. Digamos que incluso ya cuando empezamos a curar, tenemos más bien las tarifas más bien establecidas y no hay diferencia, porque por más experiencia que tengas, cada parto es totalmente diferente al otro. Entonces, pues digamos que la experiencia te sirve para estar más tranquila, ¿cierto? Que no es lo mismo cuando es el primer acompañamiento que... Sacar calle, pasar calle. Exacto, pero en realidad no hay una diferenciación. ¿Desde cuándo existe el programa de dulas voluntarias en la ciudad? Desde el 2012. ¿12? Desde el 2012, pero viene siendo más activo hace aproximadamente dos años, en las últimas tres certificaciones que han sido, digamos, las que han salido de esas tres últimas certificaciones más activas de hacerlo. Muchos lo hacen es porque son mamás o están en gestación y quieren, pues, tener la información. Ah, no, para ejercerlo. Y no, para ejercerlo. Para ejercerlo. Para ejercerlo. Para autodularse. Así es. Para adularse. Para adularse. ¿Y existen en otras ciudades? Ah, bueno, ¿existen en otras ciudades? En Eje Cafetero y en Bogotá. Digamos que acá en Medellín cubrimos lo que es área metropolitana, incluso en Oriente también hay dulas. ¿Cuántas dulas hay en este momento en periodo de certificación? Que son las que uno puede acceder de manera voluntaria. Más o menos 30. Ah, no, ahí bien. Y uno, simultáneamente, ¿cuántas parturientas, madres, gestantes puede atender simultáneamente? ¿O no hay un límite? Sí, sí, claro. Digamos que es muy diferente a un médico que puede atender muchas mamás porque van cumpliendo tiempos. Nosotros, como es de contención, pues digamos que la recomendación es dos por mes, no más de eso. Porque se te podían llegar a cruzar y entonces no le cumples ni a la una ni a la otra. Podría ser complicadísimo. Eso no debe suceder jamás. Es una de las reglas número uno de nuestro código de ética. Ah, ok. Porque además no es que yo estoy acompañando a esta mamá, reemplázame que no puedo y voy... La otra tiene contracción. No, pues nosotros siempre trabajamos o nos recomiendan trabajar con una dula de respaldo porque uno no está exento de que suceda un accidente o que se enferme. O que se enferma, que no puede ya acompañar ese parto. Pero realmente la relación que se genera entre la dula y la madre es de total compenetración y puede llegar a suceder que si la dula no llega al parto se puede complicar. Entonces... Se frena. Se frena, la mamá pasa por un momento de ansiedad. Pues veamos ahora en el dato que incluso estudios han demostrado que los partos que poseen un acompañamiento de una dula son más susceptibles a que se den de manera vaginal y sin menos traumatismos que los que pudiera tener un parto que no sea de esta manera. Fue una relación personal e intransferible casi. Vamos a ver a un corte para seguir hablando de las dulas voluntarias y nos vamos con grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Mi amor, vamos a empezar a buscar un hermanito, le dijo la mamá a Violeta. Mamá, los hermanitos no se buscan, Dios no los manda y hay que recogerlos en el hospital. Dijo Violeta, sus tres años, pues ha de tener razón, ojalá fuera así. Ya volvemos, chao. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Hace cinco minutos Mónica lo pidió, foto de Mamarazzi del momento de la entrega de bebé, y ahí llegó la foto de María José con solo cinco minutos. Eso dilató rapidito. Este mundo, aquí se complace rapidito. Paso expulsivo a Mamarazzi, de una. Como tenemos dos dulas hoy, eso es de una. Estamos comprobados. De una. Yo pregunté antes de irnos al corte, cuántas dulas están en ese periodo de certificación y requieren ese acompañamiento voluntario, y quedamos en qué, 30. ¿Cuántas dulas ya hay certificadas en la ciudad? Uf, ya no, no tenemos el dato exacto, pero van ocho, nueve certificaciones, y más o menos son 10, entre 10 y 20 por cada certificación, así que. 80, más o menos. Es un número amplio y grande. Y hay trabajos todos. Dulos hay, hay cuatro dulos acá en Medellín. Y los llaman, los buscan, porque me imagino que por la condición de hombres, pues las mujeres siempre prefieren tener de cómplice, de acompañante, otra mujer. Los dulos son también apetecidos. También, ellos también han cumplido, digamos que ya también son unos certificados. O los dulos para acompañar al papá del delito. No, no. Pero mire que uno por lo general, hay más ginecólogos que ginecólogos. Claro. Cosa curiosa. Además yo creo que uno como, una vez que aquí yo digo esto, me empiezan a echar vaina ahí. Cuidado. Uno puede tener, uno puede tener, digamos, mucha mesura en determinados momentos en los que las mujeres no los tienen, por más dura que sea. Es verdad. En realidad son, es un acompañamiento complementario y desde otra óptica y es muy interesante. Pues la, la manera como abordan los dulos, el acompañamiento, tal vez es más físico, más de entrenamiento del cuerpo. Y realmente muchas mujeres que quieren orientar su parto hacia ese, hacia ese camino. Entonces, por eso encuentran también. Eso en los perfiles me llama la atención y me parece interesante porque cada familia, cada mamá tendrá una necesidad distinta. Es así. En cada embarazo además. No solo una necesidad, sino una expectativa diferente. Hay unas mamás que quieren su primer parto, lo manejaron de una manera, por lo tanto quieren el segundo experimentar otras cosas. O se quedaron con la necesidad de tener algo en su primer parto y en el segundo quieren poder tener esa experiencia. Entonces, por eso hay tantos, tantos lineamientos y tantos caminos que vamos tomando nosotros desde nuestro... Además de buscarlas, cada vez que uno tiene una duda en el embarazo y uno dice, acudo a mi dula, llamada a una dula, llamada a una dula, y uno resuelve todas esas dudas, si hay como unas sesiones estrictas que deben cumplir. Sí, hay unas, digamos hay unas mínimas que pueden ser de tres a cinco previas al parto y si la mamá sí lo decide, pues tener algunas posparto. Nosotras tenemos la formación de dula preparto, parto y posparto. Algunas hay dulas de duelo, que también es otro caminar. ¿Hay aquí? Sí, ya, se me ocurrió otro programa. Dulas de duelo, en realidad son mujeres que contienen a esas madres que pierden a sus hijos y es otro acompañamiento totalmente diferente y requiere otra formación totalmente diferente. Entonces, Mónica, respondiendo a tu pregunta, si hay unas mínimas, unos mínimos encuentros que nos garantizan que al momento del parto estemos sintonizadas, sincronizadas, que nosotras como dula sepamos exactamente la mamá que quiere, que desea, que espera y podamos por lo menos trabajar para que eso se cumpla. Pues uno así a la ligera pensaría, pues uno en una cita abarca eso, qué quiero, qué me espero y cuál es mi plan de parto, por decirlo de alguna manera, pero cinco citas, qué más hacen, qué más enseñan. Hay veces se nos quedan corticas, perdón Angie, hay veces se nos quedan corticas los encuentros, se nos quedan corticos los encuentros. Hay una, que es la primera, la que Ángela nos compartió, es en la que uno interactúa y determina si sí hay empatía o no, porque eso es básico en este acompañamiento. Otro encuentro puede ser temas de acompañamiento físico, acondicionamiento del cuerpo para prepararse al parto, las que son las místicas, hacen rituales, meditaciones, hay otras que hacen una sesión para ayudar a la mamá a preparar su equipaje, por ejemplo, para el hospital, preparar el entorno del hogar para la llegada del bebé, que sea seguro, al principio, antes del parto también hay algunos encuentros donde podemos hablar sobre la lactancia, la importancia, alimentación, cuidados, se quedan cortos tres encuentros para hablar de todo lo que se necesite. No, ya lo mencionó, María, estaba yo, sí, sí, sí. Pero, 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 Leo, con respecto a este tema, ¿tienen unos temas como estrictamente a desarrollar, que son los que acabas de mencionar? Digamos que ahí, María, fue muy amplia, o sea, lo mínimo, lo mínimo es entender, digamos, la fisiología, porque es que también los referentes que tenemos de parte, de pronto, es mucho de la televisión, que es todo un caos, ¿cierto? Entonces, cuando uno entiende la fisiología, si uno entiende la fisiología, entonces ya sabe uno a qué está preparado, entonces también vemos un poquito las fases del parto, también cómo van cambiando las caras para que el papá pueda entender, porque también es como que la familia alrededor se angustia, entonces le dicen, vámonos ya para el hospital, vámonos ya, y la intención es quedarnos lo más que se pueda en casa. Entonces, vemos eso, las intervenciones, pros y contras, porque hay que estar informados, por ejemplo, con el caso de Xiomara, pues poder tomar decisiones, no se trata de decir, no quiero nada, sino que si nos toca, hay una emergencia, uno puede decir, prefiero esto en vez de esto. Entonces, esas otras, las sesiones, y lactancia va, o sea, digamos que esas tres son las infaltables. ¿Y hasta dónde va el acompañamiento postparto? ¿Hasta que la mamá lo defina? ¿Hay dudas que han terminado como madrinas de bautizo también? Sí, en realidad, pues el acompañamiento, si por la mamá fuera, no terminaría nunca. Nosotros tratamos de tener, por lo menos en mí, que hacer, yo trato de tener máximo dos. Una, inmediatamente después del parto, para ver que la mamá esté bien, ahí están muy vulnerables todavía las madres. Y ahí pasa uno de la teoría de la práctica, bueno. Eso es la realidad. Sí, que la lacta, a ver, ¿cómo es que es? Exacto. Ahí se, pues digamos que se enseña a la madre, digamos técnicas para lactar bien a su bebé, y pasa la cuarentena o la dieta, y nosotros normalmente hacemos un cierre de cuarentena, que tiene, puede ser tan místico como la mamá lo quiera, o simplemente un compartir para cerrar esa experiencia. La última gallina en la dieta con la mamá. Así es, me parece chévere. Es como también agradecerle a cada parte del cuerpo por la labor que hizo durante esos nueve meses de gestación para contener a ese bebé también. Vea usted qué bonito. Ahorita decías, si la mamá lo decide, hay mamás que dicen después del parto, ay no ya, no manto y quiero volver a ver. Sí, también hay mamás que quedan muy empoderadas y son capaces de seguir adelante su proceso de crianza, porque siempre les decimos, nace un bebé, pero también nace una madre que no sabe cómo ser madre, un padre que no sabe cómo ser y una familia que empieza a interactuar con un montón de roles que ninguno está preparado para tener. Pero hay algunas que sí, que se sienten empoderadas y ya deciden que no nos necesitan y otras que nos siguen necesitando más de la cuenta o siguen involucrándonos como parte de la historia de su familia por mucho tiempo más. ¿Cuántos partos llevan ustedes? Yo he acompañado 10 partos. Yo un poquito más. ¿Y todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Yo nunca he tenido ninguna experiencia negativa. ¿Y han acompañado partos en casa o todavía les falta esa por chuliar? A mí me falta esa por chuliar, pero lo voy a hacer próximamente. ¿Sí? ¿Hay una en camino? Hay una en camino, sí. Hay una que ya está a punto de tener su parte y lo vamos a tener en casa. ¿Y se prepara uno distinto para eso? Pues porque la vez pasada que vino Marcela decía, uno también tiene su Doppler para hacer los monitoreos, su piscina especial, no es una piscina cualquiera, pues de esas del hueco que le dieron ahora en Navidad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Marce tuvo esta práctica como partera en Alemania, entonces ella tiene una formación diferente a nosotros las dulas. Nosotros como dulas no usamos ningún tipo de nada. Solo acompañan. Acompañamiento y para eso siempre tiene que estar un médico, una partera o alguien que cumpla esa función. Exactamente. No somos nosotros. Yo tengo una pregunta que creo que se estarán haciendo muchos televidentes que quisieran acceder a este servicio. Eso es voluntario, eso es gratuito, eso tiene algún costo, ¿hay algún aule de dulas al que uno pueda ir? Bueno, mira, el acompañamiento, la palabra la dice, es voluntario. Voluntario no es sinónimo de gratis, porque también digamos hay unos desplazamientos que lo que uno como voluntaria es lo mínimo, que no nos toque digamos incurrir en sobre. Exacto, ¿qué gastos hay que cubrir mínimos? Mínimos sería digamos transporte, depende de donde sean los encuentros, pues generalmente se puede encontrar uno en cafeterías, algo así, entonces el tintico, pues como cosas básicas. ¿Qué tintico? El cafecito. Si no hay unos tinticos, alguien lo va a dar con. Pero, o también hay situaciones en las que un gracias es también igual de gratificante, o una carta que le llena a uno también, ¿cierto? Como las emociones, uno saber que fue tan importante para esa persona, entonces es lo que las familias decidan, como quieran dar su aporte en retribución al trabajo hecho. Pregunta del millón, que no vale nada. ¿Dónde las contactas? La gente que nos está viendo y dice, yo ya tres meses de embarazo, o yo voy a empezar a buscar, que es lo ideal. Y quiero una dula, y qué rico tener esta posibilidad, ¿cómo la escogen? ¿Cómo se da el proceso? ¿Lo contactan? Luego hay, ¿qué? ¿Un catálogo? Y dice, no, tal vez esta, o esta, o cómo es. No, en este momento, pues, ante la grandísima demanda que tenemos, hemos formalizado dos canales. Uno es nuestra página en Facebook, que es Programa de Dulas Voluntarias, ahí nos pueden contactar. Y lo creamos hoy. Está recién creado para ustedes, porque el otro canal, que es el que tradicionalmente han tratado en este programa, que es la página de Facebook de Marcela, o Campo, o Dula, colapsa cada vez que ya no ha terminado de salir, ya está colapsada, entonces creamos esta nueva, específicamente para canalizar los acompañamientos voluntarios. Ahí, Ángela, Marcela y yo podemos empezar a direccionarlas entre todas las dulas que están en este proceso. ¿Pero cómo se da eso? ¿Uno las ve, o uno dice, ajena, me cita con, o uno ve la hoja de vida? En este momento, si ingresan a la página, hay dos preguntas claves. ¿Cuál es fecha probable de parto y ciudad en la que estás? Y ya después se contactan directamente para asignarle su dula. En este momento, después de, digamos que la última vez que estuvo Marcela, estamos full, ya nos tocaría esperar hasta febrero, que se hace la certificación, para volver a recibir nuevas mamás. Ah, bueno, está tan lejos, eso ya es unos días, uno se va quedando como días atrás. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por esa labor tan bonita, por haberse creado esa certificación como parte del acompañamiento voluntario, este trabajo que definitivamente hace que muchas mamás que de otra manera no podrían tener el acompañamiento de una dula y que hoy quieren tenerlo, pues puedan acceder a él. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que la página no colapse. Espero que colapse. Que colapse. Que lleguen más, que lleguen duros. Ahí metemos más. Y Leo se quiere certificar, ya, próximamente. Bienvenida. Te vemos en febrero. Y esperamos tenerla por aquí, con un tintico. O sea, Leo, yo le diría, mientras mi trabajo de parto, Leo, trobe. Trobe, trobe, para que esto salga. Chao, que estén bien. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.